Aquí estamos Y seguimos carnavaleando Con más fuerza que nunca Pa' que le baile bonito ¡Gócenlo! ¡A verlo! Con las manitas arriba Y cantando ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! Y nos vamos todo mundo saltando, saltando ¡El que no brinque! ¡El que no brinque! ¡El que no brinque! ¡Ay, lo sí son! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ya le vas al ojo para toda la raza que apoya! ¡Báilalo! Y goza la música de los reyes de la noche Muchísimas gracias Chorros y cachorras ¡Báilalo! Y no se agüite Hay que gozar la vida Hay que gozar la vida Que cantabaleando Pero con los reyes de la noche ¡Así nomás! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.